Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala, en este caso de economía de la empresa. Vamos a trabajar sobre los criterios estáticos de selección de inversiones y en el primer caso vamos a utilizar el Payback. Bueno, el Payback, el periodo de recuperación, lo que tarda o que pide es el tiempo, el número de años o meses o por el tiempo que sea, que tratamos en recuperar la inversión o el desembolso inicial. Recordar de un vídeo anterior que llamábamos al desembolso inicial y decíamos que el flujo de caja cada año era lo que llamábamos CUSUI que se obtenía de los cobros de cada año menos los pagos realizados cada año. Esto recordad que hicimos un vídeo rápido y corto aclarando la nomenclatura de a utilizar los criterios de desembolso inicial. Bueno, en este caso tenemos dos inversiones, dos posibles inversiones. La primera tiene un impuesto inicial de 3.000 euros y cada uno de los años, son cuatro años, tendría un flujo de caja de 1.000 euros y la segunda serían 6.000 euros de desembolso inicial y tendríamos el primer año 2000, 1.000, 2.000, 4.000 y 6.000. ¿Por qué están puestas estas dos posibilidades? Porque en el Payback existen dos casos. En el primer caso, que es el que corresponde a la inversión 1, se trata de flujos de caja que son iguales. O sea, el CUSU1 es igual al CUSU2, igual al CUSU3, igual al CUSUN y la fórmula, en este caso, que se utiliza, es siempre el desembolso inicial partido de uno de los flujos de caja cualquiera. Entonces, en este caso tendríamos que son 3.000 partido de 1.000, con lo que tardaría 3 años en recuperar la inversión. En el segundo caso, que es el que aparece como inversión 2, se ve que los flujos de caja son distintos, entonces no podemos hacer la operación hasta dividir, lo que tenemos que ir es paso a paso, restando del desembolso inicial la suma de los flujos de caja hasta que se recupere todo o lo que lo mismo, la resta sin igualación. Entonces, en el primero de los casos, en el segundo de los casos, el caso de este, tendríamos que ir, primera línea, pues sería A menos Q1, que sería 6.000 menos 2.000, esto es mayor que 0, luego no lo recupero. Segundo año, sería A menos la suma de Q1 más Q2, serían 6.000 menos 2.000 más 1.000, más 2.000, más 2.000, más 2.000, más 2.000, sigue siendo mayor que 0, luego no lo recupero, y vemos el cuarto año, en el que A menos Q1 más Q2 más Q3 más Q4, aquí en este caso son 6.000 menos 2.000 más 1.000 más 2.000 más 4.000, en este caso que es mayor que 0, luego sí recupere ya. Entonces, sé que son 3 años, lo vamos a poner aquí, estas segundas son 3 años y pico. Claro, poner 3 años y pico a un nivel de segundo de bachiller, bueno, pues no quedaría mal, pero lo que hay que hacer para conocer el pico, o sea, los meses, es lo que se llama prorratear. Yo tengo que prorratear para saber cuántos meses del cuarto año tardo en recuperar. Y para prorratear se hacen dos cosas, vamos a cambiar el rotulador para el proceso de prorratear. Lo primero que tengo que hacer es conocer cuánto me queda por recuperar en el cuarto año. Y esto es tan sencillo como ir aquí al tercer año y hacer esta resta. son 6.000 menos 5.000, me quedarían 1.000. Muy bien. Sé que en el cuarto año te voy a recuperar 1.000 euros. Segundo paso. Pues es, corresponde, cuánto corresponde del cuarto año mes a mes. Entonces sería dividir 4.000 entre 12, que son aproximadamente 320. Esto es cada mes. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer para, en el tercer paso, saber cuántos meses correspondería del cuarto año? Pues tan sencillo como dividir 1.000 entre 320, que son aproximadamente 3 meses. Luego tardaría, esto del pico sería 3 años y 3 meses. Como el payback lo que me dice es que debo elegir aquella inversión que menos tiempo da y no recuperar, pues como en el primer caso el resultado sería justo 3 años, diría que según el payback la mejor inversión es la primera. Pero claro, como es un criterio estático, los criterios estáticos no tienen en cuenta ni efecto del paso del tiempo ni el resultado neto de la inversión, pues cometeríamos un error. ¿Por qué? Porque el resultado neto de la inversión a son 1.000, más 1.000, más 1.000, más 1.000, 4.000, menos 3.000, ganaría 1.000. En el segundo caso son 2, más 2, 4, más 1, 5, más 10, 15.000, menos 6.000, son 9.000. Luego el resultado neto de la segunda inversión sería 9.000, con lo que si opto por el payback por un criterio estático estaría perdiendo rentabilidad. Bueno, esto es un ejemplo práctico, a un nivel ya de incluso de universidad porque trabajamos con el prorrateo, de cómo se utilizaría un criterio estático que se llama payback, periodo de recuperación, que espero que os haya quedado bastante claro y como siempre, agradeciendo nuestra presencia en esta sala que es vuestra y en este canal que es vuestro, me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias.